Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Sonido Jackie El Diablo de la Cumbia Sonido Jackie El Represo Campe Emo Muñoz ¡Alberto! ¡Alberto Pedraza! ¡Viva! Esta cumbia solidera es la cumbia del amor Ya para enamorados que bailan de corazón La bailan en Venezuela, la bailan en Nueva York Pero para gozar las cumbias como México no hay dos Cumbia del solidero Cumbia del mundo entero Cumbia del solidero Cumbia del mundo entero Cumbia de sonridero, 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 cumbia del mundo entero Cumbia del mundo entero